Pasamos ahora al TC Pista y vamos con el resumen de lo sucedido este fin de semana en San Nicolás. Nos metemos en el desarrollo de una final que también fue muy interesante para la categoría telonera que acompaña siempre al turismo carretera y un nuevo triunfo para Tobías Martínez que sigue siendo la gran referencia de este campeonato 2023 en una carrera donde primero estaba al frente Lautaro de la Iglesia quedaba segundo en la largada Tobías Martínez y tercero se ponía Diego Azar. Más adelante Azar debía abandonar la carrera y Tobías Martínez iba a aprovechar un problema en el motor que tuvo Lautaro de la Iglesia para tomar el liderazgo. Miren lo que va a pasar aquí con Facundo Chapur que recibe todo el barro del auto de Agustín Martínez que venía adelante y eso hizo que se le manchara todo el parabrisa. No podía ver prácticamente nada. Facundo Chapur lo comunicó por radio y bueno más adelante iba a tener complicaciones el cordobés que estaba tercero en el campeonato general del TC Pista. Tobías Martínez ya estaba en el liderazgo porque empezaba la falla en el motor de Lautaro de la Iglesia después iba a empezar a tirar más humo y tenía que abandonar la competencia una lástima porque venía para hacer un gran fin de semana. Para Tobías Martínez todo a su favor porque no solo se lleva la victoria sino que una gran ventaja en la punta del campeonato. Ahí está el abandono del Autaro de la Iglesia y Tobías Martínez que estiró a 54 unidades la diferencia en la punta. El que se complicaba ahí era Facundo Chapur con los problemas de visibilidad ha sido un trompo y quedaba muy retrasado. Ganó entonces Tobías Martínez fue segundo. Agustín Martínez, el hijo de Gurí tercero finalizó Rodrigo Lugón completando el podio y más atrás Matías Canapino, Nicolás Impiombato, José Razuc, Hernán Palazzo, Sebastián Salce, Agustín Debra Bandere y Jerónimo Teti. Los 10 de adelante de esta final del TC Pista en el Autódromo de San Nicolás. Muchísima la gente que se hizo presente este fin de semana entonces para una nueva fecha del TC y del TC Pista que también va a continuar en Rafaela. la próxima fecha que se va a disputar, como decíamos, el 29 de octubre.